Los protectores faciales también forman parte de la indumentaria habitual de bioseguridad, complementando a las mascarillas. Por eso es básico conocer su correcto uso. Son de uso personal y debe ser la última prenda en colocarse antes de salir a la calle. Contrario a la práctica indebida de la población, de estar constantemente manipulándose la mascarilla, esta careta evita de que las personas estén tocándose la cara. Lo ideal es que la careta no quede muy pegada a la cara, que a veces rosa con la nariz, el arco de visera que tiene les dé un margen de que quede un poco holgada, de manera tal que sea casi imperceptible para la persona, porque de lo contrario esta persona va a estar haciendo manipulación constante de la careta, o sea acomodándosela. Y esa manipulación lo que hace es que las manos, que en ese momento no son seguras, porque estuvimos manipulando cosas, contamine finalmente también la careta. Los protectores faciales son reutilizables, solo tiene que darle el debido cuidado y desinfección. La desinfección debe de hacerse con agua y jabón, debido a que el uso también de sustancias como el alcohol, por ejemplo, deteriora u opaca la transparencia de esta mica. Ese escudo les va a durar menos tiempo, porque se va a deteriorar muy fácilmente como consecuencia de utilizar estas sustancias que son altamente irritantes o que pueden incluso tener una función de solvente del material. La pandemia obliga a extremar los cuidados y mucha gente los diseña en diversos modelos. El espesor de estas caretas, en realidad, como usted bien lo ha señalado, es variable. Todas pueden garantizar protección en la medida en que se utilicen de manera adecuada, en la medida en que no se manipulen en exceso y en la medida en que también la desinfección de las mismas sea adecuada para que no se deteriore. Vamos a encontrar pues desde una mica, como usted bien lo ha señalado, que esas pues el tiempo de vida va a ser mucho menor, hasta unas de una mica más gruesa, o el acetato o el policarbonato, que obviamente va a ser mucho más costoso, pero lo que tiene la población más a la mano a veces son las micas o el acetato, que es más delgado y además es una opción más económica. Ya es un hecho, los protectores faciales forman parte de esta nueva convivencia social. Protéjase todo el tiempo y mejor si se queda en casa. ¡Gracias!